Ahora si, prepárense, van a escuchar la mejor salsa Siempre he querido tenerte, no me importa como Sentí tu perfume que respire mi piel entregada Impresionante Volví a encontrarla, le pediré que me perdone esta vez Que haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz El hombre de tu vida Única verdad Escucha esto y dice Que soy de aquí Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anochecer y necesito saber Ya sé que estás casada pero tenemos que hablar La semana pasada nos íbamos a casar Pero no sé por qué de pronto te pusiste mal Tuvimos que salir corriendo rumbo al hospital Deja de llorar mi amor y dime la verdad Me dice el doctor que tú tienes es algo normal Que solo fue un mareo que se pudo controlar No tengas miedo y dime ni una vez lo que te pasa Que ya no aguanto más de este misterio que me atrapa Pero por Dios que nada malo te pasará Ya me enteré ya que si fuera un hombre casado Que se alejó de ti como una estrella fugaz Porque no pudo expresar tu oscuro sentimiento Solo dolor y traiciones se te supo dar Que barbaridad Que no reconoció deberes de paternidad Y te llevo queriendo a otra Olvídalo ya Porque no luchas por el ser que llevas en tu diente Que yo estaré contigo vida hoy, mañana y siempre Yo te confieso que a los dos los quiero igual Ya me enteré ya que si fuera un hombre casado Que se alejó de ti como una estrella fugaz Porque no pudo expresar tu oscuro sentimiento Solo dolor y traiciones se te supo dar Que pena me da DJ John Aver Con la vida en las manos Y un te quiero en los labios Sé que un día de estos lograré que lo nuestro se haga realidad Si el maldito destino nos hizo vagar por distintos caminos Yo haré te lo juro hasta lo imposible por irte a buscar Por irte a buscar Con un beso en los labios Y es que el rastro de un alma que sufre y que extraña es fácil de hallar Porque deja en el aire un aroma el recuerdo que huele a cariño Y es más clara la huella de un beso discreto que ha sido inmortal Que ha sido inmortal Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo la vida será para mí La misma vida de antes de retos constantes que fue junto a ti Cuando tú vuelvas conmigo de nuevo esta cama será para ti El más sutil y excitante refugio de un beso que un día te di Amor Producción es José Ángel Oca Sé lo nuestro ha pasado Y los dos lo que hicimos así No fue tu culpa ni la mía Es que ya no se podía continuar Que más tarde seamos amigos dijiste Que hagamos el amor por última vez Fue una noche inolvidable Y en la mañana al despertarme te lloré Pero después me enteré Que ni siquiera dejaste Que el sudor de mi cuerpo Se cae en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozar mi orgullo Si quisiste borrar Con otro cuerpo quizá Todo lo nuestro pasado Que equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro con amor Más no una novela más Y qué más da Cántale este tema al oído Y corona Qué más da mi amor Siempre he querido tenerte No me importa cómo Sentir tu perfume Que respire mi piel entregada Deseos de cosas secretas Deseos de cosas secretas Que tengo guardadas Y que parta tu cuerpo caliente Que me queme hasta el alma Un cariño que rompa barreras Un momento de amor aunque fuera Una mentira fatal Es que yo quiero saciar Y no me importa vivir El romance que sea Y que me pidas como quieres sentir Y que me abrigues y me hagas vivir Solo contigo amor Solo contigo Y que tus sueños se queden en mí Pieza por pieza Cuerpo a cuerpo seguir Solo contigo amor Solo contigo Por los siglos de los siglos Siempre fui buscando Impresionante En mi amargura En mi soledad Siempre esperando Contigo 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 Mis cigartices Por fin Pueden curarse Y solo Tengo en mi mente Deseos De amarte En mi pasado Mujeres He tenido Muchas Solo Por darle Sustento A mi Sé Tan Perversa Pero a ti Te ofrezco La vida Eterna Te mataré todas las noches por siempre en la misma manera Yo soy tu vampiro, vendería mi alma por ti Quiero beber el calor de tus venas, que me devuelvas el sol que perdí Soy tu vampiro, te mataré con el amor que tengo Prometo que esta noche vengo, para llevarte por siempre conmigo Me han contado que te ha ido mal Si lo has pensado bien y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor, oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas que experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Aunque muerde el polvo pasarás a ser una flor dormida Te equivocas las cosas jamás sucedieron así Es mentira que estuve en mis brazos sufriéndote a ti Tantas cosas que no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Como crees que puedo pagarle con algo también Te equivocas las cosas que no me moriré, yo te lo aseguro no me moriré Ella vino inventando una excusa que yo no creí Nunca le regalé una flor, solo fue un café y un adiós Si lo que quiero yo del amor solo encuentro en ti Es tu amiga quien te miente amiga mía Ella cubre tu camino con espinas Es tu amiga y yo jamás la hice mía Enemiga de este amor que nos quema las entrañas Y hace fiestas por mi piel cuando me amas Nanananananana Nanananananana Fue tu mirada sensual, tu manera de hablarme Algo me iba trayendo hacia ti Como un imán Fue tu inocencia quizás que burló mi experiencia Cómo pudiste adueñarte de mí De forma total Despertaste en la pasión de mí Y ahora me encuentro Entre la tierra y el cielo Volando por todo tu cuerpo Tú la llamas, yo el juego Llegarte muy dentro de mí Entre la tierra y el cielo Volando entre nubes me siento Despertando en un sueño Amaneciendo junto a ti No habrá nadie más Te lo puedo asegurar Que pueda amarme así Cántale este tema al oído Coruma Yo que he caminado el bien y el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me viene como tú Impresionante Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre Con tu nombre hirviéndome en la piel DJ John Aver Las manos llenas de tu amor Hoy en busca de una solución Pero no me encontraré He tratado de ocultar el sol Pero en medio de esta oscuridad Yo sigo amándote Si tan solo tuvieras tus ojos Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo no podría enfrentarme a la vida Si tan solo tuvieras tus ojos Si tan solo unas copas caricias Si tan solo la paz de tu alma Yo no podría cerrar mis heridas Y me quedé soñando Con la ilusión a puestas Con esperanza guardada En el bolsillo roto de un pantalón En el bajo el chingado de mis excepciones Ha retargado en el tiempo Obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente ¿Será? Y aún no se llenaba la luna ¿Será? Que el tiempo fue menguando a nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Será Que quede en suspenso Como una historia breve En los niveles más bajos De mis latidos del corazón De mis latidos del corazón Entre lo hiperocine y de mis frustraciones Ha retargado en el tiempo Lo obsesionado con verte Se enrojecieron mis ojos Se marchitaba mi mente ¿Será? Que aún no se llenaba la luna ¿Será? Que el tiempo fue menguando a nuestras ganas Será, 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 será la luna Será, 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 serán las ganas Producciones José Andiloca Ya que no ha llegado la hora Será Que ya no me quiere Que ya no me gusto Que ya no le importo Su amor fue y será para mí Una historia breve Ya que no ha llegado la hora Será Que será, que será, que será Yo no sé Pena, no te tengo a mi lado y hoy tengo unos ojos bocados Y aquí no ha llegado la hora, pena Amor mío que estás en la colina Paga pronto que sin ti se acaba mi vida Yo siento hundirme y me estremezco Si veo caer tus lágrimas Yo me arrepiento del mal que haya hecho Si veo caer tus lágrimas Yo te consuelo, te abrazo y te beso Si veo caer tus lágrimas Y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas Lágrimas El lenguaje mutuo de tus penas Lágrimas La guichada voz de tu tristeza Lágrimas La expresión mojada de tu alma Lágrimas La visible muéstrate que mi alma es lágrimas Pasión es hundirme y de heridas Lágrimas Conocí En tus ojos supe que eras para mí Que sería solo una cuestión de tiempo Para conquistar tu amor y ser tu dueño Lágrimas Y me fui tras que esa sombra de tu piel Dando vueltas en tu rumbo sin saber La manera de hacer frente a esta ilusión Que ha robado ya mi calma y mi razón Sé que hay algo en ti Que me domina el pensamiento Una tu acción, algo especial Que has convertido en lo que anhelo Voy a conquistar tu amor Voy a hacerte mía Sé que tú sientes algo por mí Me lo dices a sonrisa Voy a conquistar tu amor Seremos solo tú y yo Dando vueltas por el mundo Como locos enamorados Para siempre Te noto muy extraño Un poco distraído Cuando estás a mi lado Que no te he pensado Colocándote Lo que está de moda en Venezuela No me amas como antes Ni besas como antes Y sin ningún modillo Tú besas conmigo Crees que no me doy cuenta Que mancha tu camisa Me deja super fluye Marcada malicia Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Que te dio esa mujer Que yo no pueda darte Dime que tiene ella Que yo no pueda darte Que yo no pueda darte Si sales donde sea Si sales donde sea Que voy caminando En una pareja Que se están besando En el arco iris Con que te maquillas Y si no estás llorando Y si no estás llorando En todas las calles Veo tu sonrisa Jesús tiene tanto Como monariza Se me acaba la poesía Y así me va la vida mía Si te vuelvo a ver Y si te vuelvo a ver Te juro por Dios que me mato Quisiera que me caiga un rayo Un buen chorito y desaparecer Y si tú me ves Seguro que me pongo raro Porque sigo enamorado De tus ojos color café Si me nubla el pensamiento De verte conmigo Cuerpo a cuerpo en mis brazos Ocupando este sitio Impresionante Este amor me hace cruzar De punta a punta el cielo Mi cabeza durando A través de tus besos Tú me has derribado los esquemas Cambiaste todos mis sistemas Atándome a tus sentimientos Tu amor me dio en el centro de mi corazón El blanco más perfecto de mi pervisión Y como un rayo tu piel Cayó en mí Y me enamoró A tu lado ya no tengo los pies en la tierra Mi vuelta al universo Perseguiendo a tu estrella Hoy hago el amor Con otra persona De mi corazón Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Y la soledad Va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Juraré que es pasión Y diré lo que siento Con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón Seré todo emoción La verdad es que miento Si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó La ilusión que inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Yo no sé que mi amor ¿Qué habré dicho? No sé Y es entonces que entiendo Se mide el amor Cuando acaba el placer Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Saba-ba-da-ba-da-ba-da-pa-pa-da-bo-da Sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo Sigue es dentro de mi pecho y me va recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Y cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Producción José Ángel Oca Contaré que es amor, juraré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento si vivo pensando que te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión que inventé Y se da la emoción yo quisiera también ver el tiempo correr Yo no sé quién me amó, qué habré dicho no sé Y es entonces que entiendo se mide el amor cuando acaba el placer Sigue es dentro de mi pecho y vivo recordando Cuando pienso en ti yo siento que te estoy amando Cuando llega el deseo es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú, pero es a ti a quien amo Subtitulado por Jnkoil